María, felicidades, ¿cuántos cumple María? 14 años ¡Olé! Ya está hecho una mujercita, ya tenemos una mujercita aquí Bien, bien, bien No, 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 no Ay, no, no No, no No, no, no Sí ¡Ay! 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 No se me ha dicho nada. ¡Vamos! 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 ¡Derecho! ¡Venga! ¡Derecho! ¡Vamos! No, 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 no Todas ovarou ne ja tu gude no no not today non no no not today So grande e ja extra Super-part of this world Extra-plus ordinary Ya kidanmo So what more work with it Manamada coola yami ni ema hi katani Ya san kai no mo casua baby yes I wanna ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!